La noche de ayer se encendió con la explosiva segunda gran final de serie, en donde los salvadoreños y capitanes de los equipos debían dirigir a sus filas a la victoria. Pero al parecer la pequeña pero explosiva combatiente Norma Villeda aún tenía en mente que su color era el azul, porque con el error de elegir una letra azul atrasó levemente al equipo cítrico. Pero lo que marcó completamente la diferencia en competencias fue el que la salvadoreña haya liderado su equipo en el último rally en el carril de color azul, poniendo así en desventaja a su mismo equipo. Todo esto ocasionó que el equipo rival recuperara espacio, obteniendo como resultado que el equipo cítrico viviera una dolorosa derrota. O sea, yo estaba atrás cuando estaba... cuando él empezó y como íbamos a tercer lado cuando empezamos el juego. Y al ver que era de ese lado solo regresamos a romper la pared y ya después nos dimos cuenta que estábamos en la azul. Y después de ver a Juan ver que empezó a gritar que porque estábamos rompiendo la azul. Siento que le fallé, que no... que no vieron a la Norma que siempre ve. Yo le dije, cambiemos porque ese era mi lugar, así nos dijeron. Y cuando fui, igual tenía Norma a la par. Yo por tanta adrenalina, por todo, qué sé yo, no me fijé hasta después que ya había tirado en media pared. Y le pido una disculpa a toda la fanaticada porque me imagino que en casa todavía estaban va a gritar eso no es tu color, eso no es tu color. Pero si Dios me lo permite, lo va a arreglar en la otra final. No lo hizo a propósito, yo sé que se le fue porque toda la vida ha sido azul, fue su subconsciente que la traicionó. Ni yo hice mi parte para avanzar con ellos y decirles es naranja, ni una concentración de nadie del equipo. ¿Será que Norma Villeda, a pesar de ser la capitana, aún no defiendan 100% el color cítrico? Hay una noche de desconcentraciones, una noche que un error les marcó la diferencia y les hizo perder una final de serie. Un error de una pared, de una inmensa pared de color azul que el equipo naranja empezó a romper. Prácticamente le hicieron la mitad del trabajo a Eric Tabora porque H ya llevaba la pared casi que a la mitad. Así que queremos hablar primero que nada con el señor H. H. Venías de un muy buen rendimiento, venías de dos competencias dándolo todo. Sé que querías ser campeón, sé que venías con toda la actitud y al final vimos un H destrozado, un H llorando, un H sin ánimos. ¿Qué sentiste ayer? ¿Qué impotencia tenías al darte cuenta que no era la pared que estabas rompiendo? Bueno, buenas noches. Creo que nadie más que nosotros sabemos lo que se vive una final, la presión que tenemos, la adrenalina que llevamos. La verdad, pues, en el momento yo solo quería reventar el muro, como nos fuimos de un lado, hicimos las estructuras y todo, y yo pensé, por ende, que esa pared era de nosotros. Y yo solo agarré el martillo y vi la pared y la empecé a pegar. Hasta después me percaté y que me jaló Norma que ese no era mi lado. Y bueno, pues me tuve que ir al otro, ya haciéndole, partiéndole la mitad de la pared casi que, aún así, lo alcancé, lo intenté emparejar, lo intenté arreglar, pero ya le había aflojado toda la pared a ellos y, pues, ya no se pudo hacer nada. Igual, la verdad, yo le quiero decir a todo el equipo y a la fanaticada que, pues, me perdonen, no me fijé el color, no saben la presión que uno tiene ahí, la gente gritando y todo. Aparte, yo les quiero decir a todo el equipo que para mí, yo me siento ganador. ¿Por qué? Lideramos toda la final. Ganamos la primera, ganamos la segunda, llegamos de primero en la tercera. Pero un error, pues, yo no dio lo que queríamos, pero al final ellos le hicieron bien, nosotros, pues, cometimos un error y... Sí, ratón, sí, 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 lo que diga, lo que diga. Igual no tiene un buen rendimiento, pero bueno. Eh, solo le quiero decir, solo quiero decirle perdón a la fanaticada y ya. Igual que te tenían que poner hasta en letras que era color azul para que te pararas ahí. Y no digan que es la mitad porque solo es la otra. Buenas noches. Señor Edgar, capitán, no me hable de hacerlo bien. Suseli se quedó en paralela y usted se hizo de la vista gorda, hizo que no la volteó a ver. Suseli tocó dos veces el barandal y no se regresó. Marianela se cayó y siguió sin tocar la barandilla que estaba abajo. Y Suseli lo hizo. El señor Kevin no tocó desde el principio, que ahí estaba el yurex pegado para que vieran desde dónde teníamos que empezar. Tanto tocó desde antes y no tocó el principio. Así que a mí no me hable de estar haciendo bien las cosas, que su equipo no hizo ni desde la primera competencia bien las cosas, señor. A ver, Marianela también quería decir algo. Otra cosa más, otra cosa más. Se supone que el primero que empezaba la competencia tenía que ir siempre primero. Flash agarró la red, la levantó y pasaron todo. Se supone que él tenía que ir el primero. Y ahí de repente en la telaraña Kevin iba primero y él ni siquiera nada que ver. O sea, teníamos que ir en fila conforme empezamos. Y ellos no lo hicieron para nada bien. Bueno, es el momento en que los chicos están lavando la ropa sucia, desahogándose. A ver, Marianela, escuché tu nombre por acá. ¿Qué querías decir? ¿También quieres hablar? ¿Qué tiene que decir en este momento? Yo reconozco cuando el rival se merece el premio, se merece ganar y honestamente nosotros fuimos campeones ayer porque desde el principio hasta el final demostramos que tuvimos toda la capacidad de ganar. Les regalamos así, en bandeja de oro, el triunfo y fue por un error, pero no voy a decir que fue de H ni que fue de Norma, sino fue de todos nosotros porque ninguno nos dimos cuenta del color. Entonces, aleguen lo que quieran, digan lo que quieran, ese triunfo es de nosotros. Y el premio a mí no me importa, nosotros ganamos ayer. Uy, las cosas se ponen intensas por la noche de acá. Es normal, de verdad, que los chicos manejan, de verdad, manejan un estrés increíble en esta noche. Es normal cometer errores, es normal todo lo que sucedió en la noche de ayer. Davidcito también quiere agregar algo. Una persona que estaba viendo la competencia desde afuera sin la presión. Sí, la verdad que, buenas noches, la verdad que yo analicé mucho la final, la verdad que los azules yo no los veo felices y ellos saben por qué no están felices. Porque se dieron cuenta que como equipo le falta mucho rendimiento, porque a la final de todo, desde que hayan ganado, igualmente nominaron a una pieza de los azules. ¿Saben por qué? Porque está muy débil y la mayoría de todos los azules lo hicieron súper mal, sino que eso no se fían, por eso que no están alegres, porque saben que como equipo le faltan más rendimientos. De mi equipo, las tres competencias se la ganaron y se la ganaron bien ganada. Solo por un error exactamente fue que perdieron, pero de mi parte, los naranjas, las tres competencias se la ganaron a todos. Así que no se sientan ganadores porque no lo son. Bueno, hay gritos por todos lados, pero miramos una... Los azules gritan como gallinero pariendo, la verdad no peca, pero incomoda, señores. Bueno, hay gritos por todos lados, están gritando, se están alegando, están sacando todo lo que tenían ayer guardados, pero hay una cara, hay una cara que no ha dicho nada, hay una cara que no ha levantado la cabeza, que no ha querido decir su opinión. Norma, ¿estás de acuerdo con tu equipo? Norma, que por cierto, sigue llorando, sigue poniendo para afuera en forma de sentimientos en este momento. Norma, ánimo, Norma. Desde tu punto de vista, Normita. El equipo azul se merecía la final. Norma, que por nervios, por un momento se volvió cega por la competencia, cometió un error. Errar es de humanos, aún más se está manejando presión en este momento. Norma, ¿qué siente? Norma tiene lágrimas, Norma llora. Por otro lado, veo cara de enojo de parte de Juan Bernardo. Hay que recordar también que esa banda de capitán también trae una presión muy grande encima. No, sin dudas ninguna, sí. Una responsabilidad y estar escuchando comentarios de todos lados, específicamente tu pareja también diciéndote que lo hiciste así, que lo hiciste así, pues debe ser difícil. No, claro, no sé si me voy a equivocar, pero al parecer no hay apoyo de Juan Bernardo hacia Norma en ese momento. Yo creo que eso la tiene aún peor, porque le hace falta a la persona que ya tanto quisiera en ese momento tener un abrazo. ¿Sí? Bueno, primero que todo, a la única persona que yo le pudiese tener respeto, el equipo naranja es a Norma. Y de todo corazón me parte el corazón verla así, como compatriota, como amigo y como hermanita que la considero. Le digo que no se desmotive. Al final, Norma, no tenés que cargar con la presión de los demás. Vos sabés perfectamente que la banda requiere de mucha responsabilidad, pero no solo porque la responsabilidad es tuya, a vos te tiene que caer todo, la culpa de lo que el equipo ha hecho. Vos no podías ponerle unos super lentes para que él viera que la pared era completamente azul, porque era casi de dos metros. Y yo creo que el error no es tuyo, el error es lo demás, porque siempre dejan las cosas en tus manos, siempre quieren que vos hagas todo. Y eso se acostumbran. Así que, nada, no te desmotivees, no te sintas triste. Sé que mucha fanaticada debe de estar diciéndote que por tu culpa, que por tu culpa. No te sintas aludida por eso. Has hecho tu trabajo increíble. Y vos sabés cómo es esto. A veces uno pone, pero Dios dispone. Y a veces cuando las cosas son para vos, aunque te quiten, y cuando no son para vos, aunque te pongan. Así que dale, ánimos, lo has hecho increíble. Una vez más, lo estás haciendo bien. Y no tenés por qué sentirte así en este momento. Levantá la cara y que la gente vea lo guerrero y lo campeona que siempre ha sido, Norma. Bueno, ahora después de dar por finalidad esa segunda final de serie de combate internacional, seguimos viviendo fuertes emociones. Maranela tiene la mano levantada también, ¿quiere agregar algo? La diferencia entre el equipo azul y el equipo naranja es que nosotros siempre, siempre, no, siempre. Mira, ya déjame hablar, déjame. No, no quiero ser azul, nunca voy a querer ser azul, nunca, nunca, la verdad no. Ya te vas, sacate el azul de la boca. Nosotros, nosotros sí actuamos como equipo y nadie le está reprochando nada a Norma ni a H. Ninguno de nosotros nos dimos cuenta el color de la pared y si es error, es error de equipo, punto. Así que no, no quiero ser azul, gracias. Ay, Dios mío, de verdad, qué tensión se vive. Norma en ese momento se vive el abrazo de Juan Bernardo, creo que le hacía falta en este momento. Uy, los chicos siguen trocando palabras aquí, de verdad. Uno ríe de nervios ahora, Pablo. Estamos en el medio. Momento incómodo, la verdad. Momento muy incómodo entre todos aquí, la verdad, no saben la tensión que se está sintiendo. En el set, Norma sigue llorando, Juan Bernardo la abraza, los demás combatientes se siguen peleando. Yo quiero preguntarle a Juan Bernardo, ¿le quieres decir algo a Norma en este momento, Juan Bernardo? A ver, ¿la ha cuestionado por el juego de ayer, Juan Bernardo, a Norma? ¿Le has dicho algo? No, yo cuando me enojo me quedo callado. Ayer, pues, cuando terminó la competencia, cada quien fue por su lado. Norma, gracias a Dios, tenía su familia ahí con ella y pues obviamente pudo acercarse con ellos, yo no. Me quedé callado, simplemente no quise hablar, exploté, simplemente volví a agarrar el mazo, quebré esa pared. Y como se lo dije ayer a la fanaticada y se lo digo hoy a toda la gente nuevamente, ni Norma ni H tiene la culpa. Esto, ustedes, cuando ganamos, cuando también estaba en las manos de Norma que ganáramos las primeras dos competencias, muchas noches, también en las manos de H hemos ganado muchas noches, muchas competencias. Gracias, ahí sí la aplauden, ahí sí, muchas gracias, ahí sí, mi capitana, ahí sí, mi cítrica, ¿no? Y ahora simplemente por un error de equipo, porque es de equipo, este equipo no lo conforma Norma, este equipo no lo conforma H, este equipo lo conformamos cinco. Se dijo antes, día previo, concentrados, los que no estén jugando, concentrados, porque puede haber quejas, puede haber un error del equipo azul y es donde nosotros podemos darle la vuelta. Lastimosamente, no sé si fue cosa de producción que nos habían dicho también que ellos iban a estar atentos, nunca estuvieron atentos, el equipo no pudo estar atento porque producción se los denegó. Entonces, esto fue un error general de nosotros cinco. Ya que se lo disfruten los chicos de allá, que sean felices, adelante. Nosotros nos vamos a levantar otra vez como un ave fénix, vamos a seguir luchando por esas noches. Norma va a seguir siendo capitana, le duela a quien le duela. Norma y H les van a seguir dando noches de victoria a los cítricos, le duela a quien le duela. Esto es un equipo, señores. Así que, si nos echan, con el perdón de la palabra, si nos tiran mierda a uno, nos tiran a todos. Y si nos aplauden, que sea a todos, no solo a uno. Bueno, de eso se trata combate, a veces se pierde, a veces se gana, siempre hay que tener un ganador. En esa ocasión fue el equipo azul. Yo de verdad quiero felicitar a los chicos naranjas también, porque hicieron un excelente trabajo toda la noche. Los chicos azules se llevan el título de campeón, pero es verdad, para mí los dos chicos son campeones. Y bueno, con esas imágenes del equipo naranja consolando a Norma, en este momento nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Pero ya regresamos con más aquí en Combate Internacional La Contienda. Combate.